La campaña ha crecido un poco más. El año pasado tuvimos también grupos de familias, jóvenes, niños, empresas que participaron en esta campaña haciendo buenas acciones por Juárez durante un fin de semana y participaron más de 7.400 personas. Las actividades que invitamos a la comunidad a hacer pueden ser desde limpieza de espacios y rescate de espacios públicos, organizar actividades deportivas o comunitarias. Hay muchas cosas que invitamos a que todos puedan hacer en la comunidad. Esta campaña nace porque creemos que no existen acciones pequeñas para mejorar nuestro entorno. Creemos que si queremos cambiar el mundo, pues podemos empezar por Ciudad Juárez y sobre todo yo creo que todos coincidimos en que hace falta que a nuestra ciudad se le reconozca por las cosas buenas que aquí pasan y no solamente por lo que a veces llega a las noticias que pasa malo en la ciudad. Entonces, esta campaña busca precisamente activar al mayor número de personas que sea posible y este año queremos llegar a 10.000 juarenses. Queremos ser 10.000 juarenses en acción, donde las personas se registran en una página de internet que nosotros diseñamos especialmente para esta campaña y cuando las personas se registran y nos dicen qué es lo que quieren hacer, un pin se ubica en el mapa de Ciudad Juárez. Entonces, al final de la campaña ustedes van a poder ver en el sitio de internet el mapa de Ciudad Juárez con muchísimos pins de todas las actividades que sucedieron a lo largo y ancho de la ciudad. Entonces, la invitación del día de hoy es precisamente a toda la comunidad para que nos sumemos a hacer cosas buenas por Juárez en un mismo fin de semana que nos ayuden a poner a Juárez en acción este 21 y 22 de septiembre. Es muy importante para nosotros, obviamente, esta alianza con el equipo, por eso me gustaría ceder la palabra a Eder, que es uno de los embajadores de los programas de la Fundación. Él junto con otros jugadores se convirtieron en voceros que nos ayudan a que el mensaje llegue a más personas. Su participación siempre ha sido muy importante porque nos acompañan a eventos donde los acercamos a la comunidad para que convivan con niños y con jóvenes y, pues, como lo dije anteriormente, podamos inspirar a más personas a vivir vidas más saludables y más activas. Entonces, te paso el micrófono para que nos platiques un poquito de la experiencia con la Fundación y lo que hacemos juntos. Perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Y nada más decirles que para nosotros es una alegría muy grande que por tercer año consecutivo estemos unidos con la Fundación para seguir con todos los programas que tienen. Creo que ya llevamos dos experiencias de dos años consecutivos en parques rescatados y fueron experiencias muy buenas para nosotros. Creo que todo el plantel y todo el equipo concurrió a dos parques diferentes en donde quizá pudimos tener un poco más de cercanía con la sociedad, quizá con lugares que están un poco alejados, que no están tan incluidos y eso a nosotros nos genera mucha alegría.